Y ahora quien volvió a dar nota fue Raúl el Negro Araiza, y es que sin duda este es uno de los famosos que siempre mete la pata pues no piensa antes de hablar. Y ahora nuevamente fue blanco de críticas en redes sociales, y es que Raúl compartió en sus redes una fotografía donde se le puede ver comiendo junto a algunos de sus compañeros de trabajo. Pero lo que en verdad desató las críticas fue el mensaje con que acompañó la fotografía que dice, Primera del año, así o más albañiles. Enseguida los usuarios en redes nos hicieron esperar para atacarlo y decirle, La palabra albañil es una persona que se gana el dinero con el sudor de su frente. Y tú de eso no entiendes, porque no sufres para llevar el dinero a tu casa. También hay quienes le dicen, eres realmente una persona despreciable en todos los sentidos de la palabra. Pero eso no fue todo, también hubo muchísimos usuarios que no dudaron en defender a los albañiles. Donde dicen, ser albañil es un trabajo honrado y cansado, deberías estar agradecido con ellos, ya que si no fuera por ellos tú no tendrías ni dónde vivir. Hasta el momento Raúl no ha dado ninguna declaración al respecto. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Raúl no lo hizo con el afán de ofender? ¿O creen que está malo que hizo y debería pedir una disculpa por sus comentarios? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.